¿Creíste que eso era todo? ¡Claro que no! Te presentamos otras áreas del poli que te acompañarán durante tu vida universitaria. Huella Gran Colombiana. En esta área nuestra prioridad es brindar mayores oportunidades de ingreso a la educación superior. Nos motiva la conservación del medio ambiente, la fomentación del emprendimiento y la investigación. Pero, ¿cómo lo hacemos? Por medio de los siguientes programas. Primero, programa de becas. Aquí apoyamos los estudiantes con mejores promedios. También ofrecemos apoyos financieros a estudiantes bajo condiciones específicas. Motívate y conoce nuestros diferentes tipos de becas en www.poli.edu.co. Segundo, recaudación de fondos. Tú también puedes apoyar estas iniciativas. Súmate con tu aporte o pasa la voz para que más personas tengan la oportunidad de acceder a la educación superior. Puedes hacerlo a través de aportes.poligram.edu.co. Tercero, programa de inclusión. El poli es para todas y todos. Por eso, a través de diferentes iniciativas, apoyamos a población víctima del conflicto, grupos étnicos, población en tránsito a la vida civil, población con discapacidad, habitantes de frontera, comunidad LGBTIQ+. Si perteneces a alguna de estas poblaciones, contáctate con Carolina Jurado, coordinadora de la Oficina de Inclusión, al correo dcjuradob arroba poligram.edu.co. Investigación, innovación y creación. ¿Así que eres un apasionado por la investigación y te gustaría explorar diferentes disciplinas? Nuestra unidad de investigación, innovación y creación te ayuda a poner en práctica lo aprendido en el poli por medio de sus 17 grupos de investigación, los más de 140 semilleros y los 5 centros especializados. Únete a nosotros en www.poli.edu.co. Slash investigación. Departamento de idiomas. ¿Puedes hablar inglés? ¿Puedes hablar portugués? Explora nuevas lenguas e interactúa con estudiantes de otros países a través de los diferentes cursos del Departamento de Idiomas. Conoce más en www.poli.edu.co. Slash Departamento de Idiomas. Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. O mejor, la ORNA. Acá tienes la posibilidad de internacionalizarte. Viajando al exterior y conociendo nuevas culturas mientras estudias y refuerzas un segundo idioma. Conoce todos los programas de movilidad e internacionalización en www.poli.edu.co. Slash Relaciones Internacionales. Consejería Académica. Te acompañamos en tu vida universitaria orientándote en aspectos académicos y personales. También puedes acceder a talleres, workshops y diferentes encuentros. Para solicitar orientación y conocer más servicios, ingresa a www.poli.edu.co. Slash Permanencia. Recuerda que en el Poli somos tu lugar seguro.